los protagonistas de la noticia en Notimundo. Dieciocho horas cincuenta y ocho minutos de este momento hacemos contacto con el licenciado Enrique Chávez, dirigente provincial de la izquierda democrática para que nos cuente cómo está la situación al interior del partido. Hay división, eso es evidente, pero cómo van hacia adelante. Licenciado Chávez, muy buenas noches, Fausto Yéper le saluda, bienvenido. Gracias. Gracias por la oportunidad que se me brinda para poderme dirigir a país a través de este medio. En definitiva, hay una sola presidencia, la convención nacional, que es la máxima expresión del partido, su máximo organismo, es el que toma las decisiones políticas y democráticas, y en este caso, pues, los representantes de diecinueve provincias del país, más dos circunscripciones internacionales, lograron remover de las funciones de presidente al señor Herrera, por no estar apegado a los procedimientos y al estatuto del partido en su administración. Prácticamente en una votación por unanimidad, se resolvió que se lo removía de sus funciones y se encarga de la presidencia de Enrique Chávez Vázquez, la cual es lo que vengo manifestando y venimos manifestando ante el país, de que si bien es cierto, el partido no está dividido, porque son diecinueve provincias que apoyan la candidatura de Enrique Chávez y la decisión prácticamente de la convención nacional. Ayer estuvo ayer estuvo Guillermo Herrera con nosotros y él decía que es una sesión ilegal y sobre la cual incluso pesada en medidas cautelares, él no reconoce esta presidencia que usted dice ostentar. Bueno, él puede decir en este rato cualquier cosa, él es un perdedor, él es un derrotado al interior del partido, él no goza de la confianza de la dirigencia nacional del partido y si él tuviera un poquito de inteligencia o alcanzara a ver más allá de la punta de la nariz, el asunto político, debería hacerse a un lado sin estar hablando más de la cuenta, porque el la convención nacional es la máxima expresión, el el. Pero había una. Había una medida cautelar en en medio. El artículo dieciséis literales dice que para convocar la convención nacional la puede convocar el presidente del partido, el consejo ejecutivo nacional del partido, o escúcheme bien, o catorce presidentes provinciales pueden convocar la convención, y fue convocada por diecinueve presidentes. Entonces, ¿qué ilegalidad hay para el señor Herrera? La ilegalidad está en su año y medio de administración, dividiendo, queriendo dividir al partido, dividiendo el bloque de asambleísta cuando debería unificarlo, porque es el el grupo que representa en el primer poder del Estado, al partido, para elaborar leyes, que hagan leyes, que hagan leyes, que vayan en beneficio del país. Ahora. Eso debería ser la preocupación de él en este año y medio que ha tenido como presidente. Licenciado Chávez. Usted entonces, bueno, dice ser el presidente de la izquierda democrática, hoy debía ya inscribir su designación como presidente encargado del Consejo Nacional Electoral, y esto, bueno, ante esta pugna que creo que sería lo que Sanje, estas estas dudas, ¿Ya lo hizo? Ya, nosotros estamos esperando el presentar toda la 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 documentación del acta con los papeles a los documentos habilitantes, notariados, porque vamos a llevar notariados, las delegaciones de la provincia, para que de esta manera no quede ninguna tela de duda, y se demuestre que todo lo que ha hecho la convención nacional ha sido apegada a derecho al 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 código de la democracia, al estatuto del partido. ¿Cuándo? ¿Cuándo inscribirá su designación? Perdón. ¿Cuándo inscribirá su designación ante el Consejo Nacional Electoral? Con con toda seguridad estaremos haciéndolo el día viernes en Quito, ¿No? Ya contó entregando toda la documentación al Consejo Nacional Electoral para que se inscriba el nombramiento. De ahí para adelante el señor Herrera tendrá que apelar a los organismos internos del partido después a la contención electoral si es que tendría alguna capacidad para impugnar una decisión que es la voluntad expresa del partido a nivel nacional. Yo lo que quiero decirle es que el señor Herrera, empecinado en causar unas elecciones internas, ha violentado todos los procedimientos legales dentro del partido. El dos de agosto del dos mil veintiuno, elaboraron un reglamento donde mantenían el reglamento de elecciones para se mantenían los dos años de afiliación, que es lo que dicen los estatutos. El veinticuatro de agosto del mismo dos mil veintiuno, elaboran otro reglamento, y ahí incluyen de que para ser candidato a director del partido ya no necesita tener dos años de afiliación, que puede ser por esta vez cualquier persona puede afiliarse al partido y ser candidato. El estatuto es claro, el estatuto habla de dos años. El código de la democracia en su artículo trescientos veinte habla que para que los partidos políticos puedan llevar sus elecciones internas necesitan los padrones electorales, padrones electorales que tiene que darle al Consejo Nacional Electoral. Pero el señor Herrera dice que con una plataforma, con veintidós mil afiliados que él tiene, con esa plataforma va a ser las elecciones y con las afiliaciones de última hora que están haciendo que abren un link y se afile, y cualquiera que se afile puede ser candidato del partido. ¿Qué pasará si es que? Este es un partido político serio, izquierda democrática tiene más de cincuenta años en la vida política del país, sirviéndole al país, y este no es un movimiento político de los que cogen y compran firmas y se inscriben, no, este es un movimiento serio, que tiene estructura, que tiene principio, que tiene estatuto, y que sobre todas las cosas, es respetuoso de las decisiones de la militancia. Pero eso de la eso de la estructura queda un poco de dudas por lo que está ocurriendo dentro del legislativo, ya comienza a a dividirse seriamente el partido, a raíz de la aprobación de la ley de que regula el aborto por para casos de violación, ya hubo una ruptura, una ruptura fuerte dentro del partido, esa estructura parece que se rompe. Mire, esa estructura no la rompe la la el el grupo de asambleístas, no la rompe el partido como tal, esa estructura la está debilitando, es el señor Herrera, porque él firma un acuerdo, él, el señor Herrera, cuento y riesgo de él, y esto es lo más grave que hay, cuento y riesgo de él, él firma un acuerdo con Pachacuti, y dentro de ese acuerdo con Pachacuti está el sobre el asunto de la ley del aborto. En ese acuerdo con Pachacuti. Eso quiere decir, usted sabe que en política eso quiere decir que no no están funcionando funcionando o operando de manera orgánica, eso ya deja mucho que pensar dentro del legislativo. Ya, en ese acuerdo con Pachacuti, en ese mismo acuerdo se 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 dice de de la amnistía, eso lo firma el señor Herrera, con Marlon Santi de 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 Pachacuti, lo firma en ese acuerdo, y hablan de la amnistía a los presos políticos de de octubre del dos mil diecinueve, pues, entonces los asambleístas nunca han estado en contra de de del partido, porque han se han ido de acuerdo a lo que él firmó con con Pachacuti. Entonces él divide el bloque, él expulsa, ni siquiera sigue el proceso legal para ir al al comité de ética y disciplina, sino que él coge y los expulsa, a cuenta y riesgo de él con soberbia y prepotencia. Eso son los problemas de él con el del bloque, por eso el bloque está dividido, pero ¿Cuál va a ser nuestro primer objetivo? Pero. Pero. El bloque de asambleístas. Él él lo hace en su calidad de presidente y nos guste o no ahora mientras esto, mientras su inscripción de la inscripción de su designación no ocurre, usted ha dicho que será ya para este día viernes, no se consolida su su presidencia en el caso que usted menciona y puede haber inclusive la puede puede que el tribunal contencioso electoral no acepte. Bueno, el tribunal contencioso electoral no tiene que tomar la decisión de aceptar o no aceptar la la resolución de la convención nacional, el el consejo nacional electoral tiene que inscribir la presidencia y si el señor Herrera se siente ofendido por la resolución del del la convención nacional, lo que el procedimiento de apelar primero al interior del partido, ¿No? Apelar. Él ya ha puesto quejas en contra de diecinueve presidentes. Definitivamente, él 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 está perdido, él está derrotado. Por algún efecto tendrán esas quejas, tendrán que procesarse igual. Entonces, ¿Qué hacemos nosotros? Y si el y de ahí le queda el argumento ante el contencioso electoral si es que al interior del partido le niegan. Por eso digo que finalmente esas diferencias podrán dirimirse allí. Claro, la diferencia en el tribunal, en el adentro, en el partido tendrá que tomarse una decisión. La decisión será siempre de mantener lo que ha resuelto la convención nacional. Entonces, como la el 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 consejo ejecutivo nacional resolverá siempre a favor de lo que es ha resuelto la convención nacional, entonces el señor Herrera tendrá que recurrir al tribunal contencioso electoral. A ver si si tiene razón, aunque personalmente considero que de acuerdo a a la convocatoria se ha hecho pegada a los procedimientos legales del estatuto, del código de la democracia, para que esta resolución que se ha tomado tenga el efecto necesario. Que él no lo quiere aceptar, es problema de él. Finalmente, el licenciado Chávez. Es la decisión de la convención nacional. Es la mayoría del de la dirigencia nacional del partido que le ha dicho señor Herrera, basta, hasta aquí no más. Hágase a un lado, que hoy día encargamos la presidencia a Enrique Chávez Vázquez, un hombre de, soy de una larga trayectoria política dentro del partido, me inicié en el hace muchos años como concejal del Cantor Sucre, consejero provincial de Manaví, diputado alterno, asambleísta nacional, miembro de la vicepresidente nacional del partido, he estado siempre en actividad política, he sido presidente de los organismos de desarrollo en Manaví, que los desapareció después Correa, como el centro de rehabilitación de Manaví, como la empresa eléctrica en Manaví. Tengo una experiencia política y administrativa dentro de mi trayectoria. Y por eso Herrera ha dicho que ustedes se resisten a renovar el partido. Nadie se resiste a renovar, lo que sí quiere la dirigencia, que tiene la capacidad y liderazgo para trabajar y armar la estructura del partido, que no la tienen los que nadie se opone a la gente joven, la gente joven hay que capacitarla, hay que prepararla, porque ellos son los que tienen que tomar la aposta en definitiva en en el proceso. Y está consciente usted que el partido de juventud, entonces, eso es lo que tiene que tomar la aposta. Está consciente usted que el partido en ningún momento le va a dar a que Herrera diga que es ilegal lo que se está haciendo, que es improcedente lo que se ha hecho. No, el partido ha actuado de acuerdo a derecho, de acuerdo al estatuto del partido. Entonces, la renovación de la de las directivas no lo ha querido, no lo no lo quieren hacer, no lo quieren entender, no sé cuál es la razón. Pero usted está consciente que el partido ha perdido su norte, eso es lo que usted ha dicho. Claro, con la dirigencia de Herrera el partido ha perdido el norte. No puede seguir en esas condiciones el partido. En un acuerdo político ahí con Pachacuti, donde nos lleva hundido Pachacuti, arrastrándonos con los diez mil problemas de Pachacuti, nosotros qué hacemos con Pachacuti. El partido tiene que tomar una independencia política en el país. Una independencia política, que cuando verdaderamente haya un proyecto de ley que beneficie al país, el partido, su bloque de asambleísta tiene que apoyarlo. Pero cuando hayan proyectos de ley que van en contra de los intereses del país, el partido tiene que tomar la decisión de estar en contra de eso. Pero no estar caído en una mayoría dentro de una asamblea que está desprestigiada, que cada día se desprestigia más. Un Pachacuti que no respeta los los acuerdos, nunca los ha respetado con ningún gobierno. Entonces, ¿de qué hablamos de de un acuerdo con Pachacuti? ¿A dónde nos lleva Pachacuti? Seguramente veremos entonces un licenciado Chávez, seguramente veremos un un desenlace, entonces ya el viernes, si es que se confirma la inscripción de esta designación, estaremos pendientes. Gracias, doctor. Gracias, licenciado Chávez. Ha sido el licenciado Enrique Chávez, dirigente provincial de la izquierda democrática y quien dice y dice ser actualmente el presidente del partido a nivel nacional. Inscribirá su designación este día viernes, anunciado en el Consejo Nacional Electoral. Esto no obstante, Guillermo Herrera, quien también se dice ser el presidente, anuncia también otro tipo de procesos para frenar esta posesión. El partido Izquierda Democrática ha perdido su norte, ha dicho Enrique Chávez. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.